Sal, sué, bebe, 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 bebe Sal, sué, bebe, 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 bebe ¡Ama! En la parada quince De la avenida La Paz De mi querida Perla De mi chimpón callao Todita la mañana Voy a tomar yo mi bus Para buscar a mi amada De su padre sin razón ni nada Por temas de sociedad y posición social Motivaron la separación No importaron suplicas Ni llantos ni promesas Un día yo fui a buscarla Y no la encontraré La familia siempre indolente Muchas veces intransigente Para ellos solo existe el dinero De haber nacido en hogares diferentes Por eso toda la mañana En la parada 15 de la avenida La Paz Voy a tomar yo mi bus Seguiré buscándola Hasta encontrarla Que, 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 que Lupe Mujica Claro que la vas a encontrar ¡Ay! ¡Ay! Voy a tomar yo mi buscándola Hasta encontrarla Oye La busco tarde y noche Y también por la mañana ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo entendí! 12 y 13, 14 Me voy a la parada 15 Escúchalo mi hermano Se mueven los corazones Cuando toque el boliviano ¡Agua! ¡Amera, amera, amera! ¡Amera, amera, amera, amera! Ya no encontré El amor triunfó Por eso yo recuerdo a la parada 15, porque allí comenzó Ya encontré, el amor triunfó Ya, 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 ya Apareció el amor y conmigo se quedó Sal, suéveme de los pan, la papel Sal, suéveme de los pan Y esta historia tuvo final feliz Lupe Mujica, de encontrarte Y comenzó en la parada 15 ¡Ay!